¿Por qué se puso ese vestido blanco hasta el cuello? Y tampoco lo hizo porque nada más le gusta el vestido Sino que hay toda una explicación detrás Está todo fríamente calculado Atrás de esto hay productores, diseñadores y asesores de todo tipo Que le dicen que es lo que tiene que usar para generar una mayor reacción en el público ¿Por qué ese vestido blanco tapándose los tatuajes? La idea era cambiar un poco la imagen O cambiar mucho la imagen de ella que tiene de chica rebelde De chica loca Y dar una imagen totalmente opuesta Para que esto genere una gran repercusión Entonces el vestido largo, blanco y qué sé yo Le da la imagen totalmente contraria Que sería la de una chica buena Una chica angelical y demás ¡Gracias!